¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos zapallitos rellenos. Miren qué ricos y deliciosos se ven estos zapallitos. Tienen que probar esta receta. Empezamos partiendo en mitades los zapallitos y vamos a hacerle un cuadrille para que luego sea más fácil de extraer la pulpa. Hacemos la demostración para que vean cómo se hace. Suscríbanse a este canal para ver recetas súper fáciles de hacer como esta. Yo los voy a hacer al microondas, pero si no tienen microondas lo pueden hacer en agua hirviendo de 10 a 15 minutos. En el microondas van con un poco de agua 8 minutos a temperatura alta. Pasamos a extraerle la pulpa y lo vamos a guardar para nuestro relleno. Y miren cómo se desprende fácilmente ese relleno. Si tienen la posibilidad de hacerlo en microondas les queda así, si no escurrirlos un poco si lo hacen hervidos. En pantalla estamos viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el relleno de estos zapallitos. Todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar y ya tenemos los zapallitos prontos. Pasamos entonces a sofritar la cebolla, el morrón, ahí armamos el sofrito y le agregamos la carne picada hasta cocer. La condimentamos con sal, pimienta, lo que ustedes utilicen para el condimento. Y lo que vamos a hacer es añadirle la pulpa del zapallito que habíamos extraído y ahí armamos nuestro relleno. Ahora procedemos a rellenar los zapallitos. Con el relleno caliente rellenamos nuestros zapallitos. Miren qué lindos que van quedando. Es una receta súper fácil y rápida de hacer. Soluciona pila, es bien sana, rendidora, porque estos son solamente dos zapallitos. Entonces si tienen que hacer más pueden hacerlo perfectamente. Cortamos en queso feta o le ponemos queso rallado, como ustedes quieran, lo que tengan en casa. Yo tenía este queso mozzarella a la heladera y lo aproveché. Lo mandamos a gratinar al horno unos minutos y así quedan. Espectaculares. Tienen que probar esta receta. Los puede salvar en una cena, en un almuerzo. Viene gente a casa y esta receta la verdad que es espectacular. Bueno gente, nos vemos en el próximo video. Un beso, que pasen bien. Chau.